¿Qué es lo que ocurrirá a las 19? Esto que ocurrirá a las 19 de un reconocimiento a una persona como es Teresa, luchadora como tantas compañeras para que esto cambie para bien de todos, clase media y pobres, lo tiene muy merecido, porque demostró amor por lo que hacía y hace. Esto se llama amor al prójimo y no prepotencia e indiferencia al dolor ajeno, punto. Felicitaciones Teresa, lo tienes merecido, ojalá hubiera muchos argentinos como ella para que esto cambie en un país tan codiciado por los atorrantes de afuera. Luis Verón. Bueno, hablar de Teresa es hablar de amor, es hablar de solidaridad, es hablar de la construcción de derechos, es hablar de reconocimiento, es hablar de una lucha constante, permanente y sufrida por el tema del reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de todos nosotros, de todos los particularmente, de los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. A Teresa yo le puedo decir, bueno, muchas cosas porque hemos vivido muchas cosas juntos, hemos sufrido muchas cosas juntos y siempre tratando de construir para los demás. A Teresa solo le puedo decir que te quiero y te abrazo, y te abrazo desde las ideas, desde el pensamiento, desde el afecto, desde el amor. Te queremos.